Y estamos trabajando en la autopista Rosario Santa Fe a la altura del kilómetro 15. Particularmente, para que tengan una referencia, estamos a la altura del acceso sur a la localidad de San Lorenzo. Y como lo ven en imágenes, un camión que ha volcado en horas de la tarde, producto de una maniobra que el chofer no pudo precisar. Aparentemente un auto que se le cruzó y el término que utilizaron es le clavó los frenos, por eso el camionero se asustó, tuvo que realizar una maniobra y terminó en el cantero central de la autopista. Es por eso, vamos a decir información de servicio muy importante. No está cortado el tránsito, pero sí está reducida la calzada, con lo cual, si tienen que circular a esta altura, hacerlo con muchísima precaución. Fíjense cómo quedó el camión, completamente del lado lateral. Y el camionero pudo salir por sus propios medios, tenía algunos golpes nada más, pero afortunadamente no revistió de gravedad, lo vio el CIES, por supuesto, pero continuó en el lugar porque no tuvo que ser trasladado. Vamos a caminar un poco por la zona porque estamos ubicados en el lateral central donde quedó el camión que trasladaba poliol, que es un material, que es una materia prima que se utiliza para hacer goma espuma. Y fíjense, Pablo Giselle, estamos parados entre los restos del camión, producto del gran impacto y los grandes golpes que ha tenido. Esto parece ser una parte del aire acondicionado, recién consultábamos. Y también, al volcar, terminó arrastrando una columna de luz que en su momento tenía tensión y que afortunadamente personal de seguridad vial cortó la tensión para que no haya ningún riesgo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Sí, a ver, las imágenes, Rocío, son impactantes, ¿no? Cómo queda el vehículo echado de lado. Afortunadamente este hombre pudo salir por sus propios medios porque podría haber terminado de otro modo, claramente. Y la carga, por lo que decía Rocío, no es altamente inflamable. Es inflamable, pero a determinados grados, después de 60 grados. O sea, no era tan peligrosa y este es otro dato positivo, ¿no? Rocío, ¿y qué es lo que se espera ahora para poder remover el camión de este lugar? Claro, con respecto a lo que mencionaba Pablo, lo de la carga, sí. Por eso trabajaron los bomberos en este lugar, de Fray Luis Beltrán, de San Lorenzo, incluso de Capitán Bermúdez, porque primero había una situación de precaución para saber cuál era lo que llevaban. Finalmente se confirmó que era en poliol. Hubo una leve pérdida que fue controlada. Y lo que resta ahora, Gisela, en referencia a tu pregunta, es que está viniendo un camión cisterna desde Buenos Aires, perteneciente a la misma empresa del camión siniestrado, para hacer el transbordo de esa carga, por supuesto, con la custodia de los bomberos y personal de defensa civil, y luego ahí poder remover el camión con una grúa. Por ende, ya estamos en condiciones de afirmar que esto va a ser un trabajo que va a demorar varias horas más, incluso hablan de horas de la madrugada. Por eso, cuando circulan por la autopista, a esta altura, ven que hay personal de bomberos, incluso de defensa civil, que está trabajando solamente como precaución. Pero si les parece, vamos a hablar con Aníbal Gómez, que está trabajando en este momento, en este lugar, para que nos comente, Aníbal, primero, no hay ningún tipo de riesgo. ¿Qué tal? Buenas noches. Como voy a decir, no hay ningún riesgo, más allá del accidente que ya está ocasionado. El producto es un producto de, si bien es un material peligroso, pero es de bajo riesgo, así que, bueno, no habría ningún daño mayor al que ustedes están pudiendo ver ahora. ¿Cómo se va a hacer el transbordo de la sustancia? El transbordo, básicamente, va a constar de una cisterna vacía que está viniendo de la empresa, es una empresa de origen en Buenos Aires. Están llegando alrededor de las 22, 22.30, van a estar los camiones acá, con las bombas que ellos ya tienen, que traen equipo para el traspaso de la mercadería. Y, bueno, una vez que esté ya traspasado y vacío el camión, se va a tratar de incorporar para sacarlo del lugar donde quedó. ¿Varias horas más de trabajo, entonces? Sí, sí, varias horas más, varias horas más. Inclusive se está evaluando el quitar el camión ya con luz del día. No así el producto, por eso va a estar trabajando durante toda la madrugada el personal de la empresa para poder retirarlo. ¿Se evalúa un corte total de la autopista en el momento que se haga el transbordo del producto? No, no, sí va a haber una mano reducida, como está ahora. Ahora, depende el horario y depende la cantidad de tráfico que haya en ese momento en la autopista, son las medidas que se van a tomar, junto con policía vial, bueno, bomberos zapadores que estuvo trabajando en el lugar, bomberos voluntarios de Capitán Bermúdez, bomberos voluntarios de Fray Luis Beltrán. Se va a trabajar en el operativo del traspaso del líquido. Y sí, tenemos justo la suerte que estamos en el nudo de la autopista, en la zona sur de la localidad de la ciudad de San Lorenzo. Se puede llegar a utilizar el puente como para hacer un pequeño desvío, pero la idea es tratar de cortar lo menos posible. No, por favor. La palabra de Aníbal Gómez, de Defensa Civil, que está trabajando en este momento, ya lo decíamos, ¿no? Como resguardo del camión que todavía tiene el poliol en su carga. Y nos explicaba cómo va a ser un poco detalladamente el transbordo de la sustancia para que no haya ningún riesgo. Y también cómo va a estar en ese momento el tránsito en la autopista. Recordemos, a la altura del acceso sur a San Lorenzo, hace pocos días estuvimos trabajando muy cerca de este lugar porque es el acceso que lleva, por ejemplo, a la planta de Vicentín. Es una situación que pudo haber desembocado en algo mucho más grave, ¿no? Recién pensábamos lo que pudo haber ocurrido en ese sitio, que el camionero no se haya golpeado tanto, que haya podido salir por sus propios medios, que no haya impactado algún otro vehículo porque la autopista Rosario-Santa Fe, en ese horario, Giselle Rocío, tiene mucho caudal y ese flujo vehicular podría haber derivado, repito, por ejemplo, en un impacto superior. Fíjate lo que es la cabina, ¿no? Del lugar donde estaba justamente el chofer de este camión, totalmente destrozada. Es milagroso que este hombre haya podido salir por sus propios medios de este lugar. Y fíjate las horas que lleva este operativo y que todavía quedan por delante para tratar de resolver la situación. Afortunadamente están en el cartero central, por lo tanto, bueno, no genera tantos inconvenientes. Es una crónica que ya lleva varias horas y si les parece vamos a escuchar lo que decía algunas horas atrás uno de los primeros en llegar, que forma parte de un cuerpo de bomberos que contaba lo siguiente. Recibimos un llamado informándonos que en el cantero central de la autopista, precisamente en el acceso sur de lo que es la ciudad de San Lorenzo, se había producido el huelco de un camión. Bueno, al llegar al lugar podemos constatar que ya se encontraba trabajando bomberos zapadores de la ciudad y se trataba de un camión cisterna cargado con fuel hoy. Gracias a Dios cuando llega el personal de bomberos ya el chofer había podido salir por sus propios medios y podemos ampliar que es una carga de fuel hoy que no es tóxico, es un líquido que recién se inflama a los 60 grados así que no hay mucho peligro y tenía una pérdida mínima que ya fue controlada. ¿El camionero venía solo? El camionero venía solo, aparentemente hizo una maniobra porque quiso esquivar a otro de los camiones, bueno, se fue al cantero central y fue donde se produjo el huelco. Ahora, cuando tengan que remover el camión ¿va a haber algún tipo de riesgo con la carga, por las dudas? No, obviamente que vamos a dejar dos dotaciones de trabajo estamos trabajando junto con bomberos voluntarios del Capitán Mermúdez también para cuando se hace la maniobra, si se llega a producir algún derrame o algo poder trabajar, pero por el momento está todo controlado. ¿Se lo va a remover cargado o se va a sacar la carga primero, digamos? No, eso generalmente la carga se saca siempre para evitar algún tipo de problema así que eso está todo en manos de las empresas que estamos esperando que lleguen pero seguramente se va a trasvasar la carga para luego remover el camión. ¿Para llevar un tiempo más? Seguramente, seguramente la empresa es Buenos Aires así que lo estamos esperando a ver qué tiempo de respuesta tienen ellos para poder empezar a hacer esa maniobra. Lo bueno es que quedó en el cantero central y la autopista, si bien vamos a hacer una reducción de velocidad está libre para la circulación. ¿Tiene algún tipo de riesgo con la columna que vemos ahí? No, en su primer momento llegamos y tenía tensión pero ya se tomaron las medidas pertinentes así que ya, gracias a Dios, eso ya se pudo solucionar. ¿En su parte hubo algún golpe? ¿Vino la ambulancia? Vino la ambulancia más para hacer controles vitales pero gracias a Dios tiene algunas raspaduras, algunos golpes pero menores a lo que puede haber pasado.